Música El revólver, pero tu amas a ti, pero el milagro Me dijo, oh, 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 oh Mi bien, no me perdo, para que tu te caja que no quiero poder Ojalá, no tengo caja, pero de si le volví a ti, me diré Tienes que rechazarte en este mundo ¿Por qué? En el misterio, si yo a ti me te daño ¿Por qué? Uh, oh, 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 oh En el misterio, si yo a ti me te daño No te puedo quejarte la vida contigo Como pobre delito, por ti no es el premio de la ciudad Y si quiero que no me quiera mal, no me quiera mal Yo contigo no voy a ser más total Si lo que hiciste fue más mal Yo te he buscado, monta en los espacitos Y se ha mostrado, pero no me va a machigar Dios No me va a machigar Dios Yo, victory Yo, right Yo, ahhhh Y si Oro criminals Yo, yo, ahhhh Do your实 crime I'll grab your child, so you just fucking love a bad Yo 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 Lo 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 Yo Lo Yo Yo Lo 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 No Yo Lo 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 ¡Mujer! ¡Mujer! Y ¡Mujer! 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 ¡Para ver!